Buenos días a todos, mi nombre es Yailet Landrove y soy la directora de proyectos de arte e inglés del British Council en Cuba. Nuestra conferencia Bienal Inglés para el Desarrollo concluye hoy luego de intensas jornadas de capacitación e intercambios sobre temáticas de interés para los profesores de inglés de Cuba y los futuros profesores. Mucho nos complace poder decir hoy que nuestras expectativas han sido superadas en términos del número de beneficiarios de dichas acciones. Cerca de 4.000 participantes entre profesores y estudiantes de todos los niveles de enseñanza han sido capacitados. El 70% de los profesores pertenecen al Ministerio de Educación, el 25% al Ministerio de Educación Superior y un 5% a otras instituciones. En el caso del Ministerio de Educación Superior, el porciento de participación de profesores y estudiantes estuvo balanceado en un 50% aproximadamente en cada caso. En lo que respecta al Ministerio de Educación, el 60% de los profesores son de la enseñanza en los niveles primario y secundario, el 30% de los registrados son profesores de preuniversitario y el porciento restante estuvo formado por los metodólogos y directivos de dicha entidad. Nuestro equipo brindó además apoyo a los más de 60 participantes acreditados que reportaron tener algún tipo de discapacidad que podría dificultar su participación durante la conferencia. Se generaron interacciones a través de la plataforma Telegram y a nivel provincial surgieron iniciativas de crear grupos auxiliares de WhatsApp que se han mantenido muy activos, constituyendo una opción de intercambio adicional a las brindadas por la plataforma Rimet del Ministerio de Educación y las plataformas Moodle de las universidades de Villaclara, Cienfuegos y la de Ciencias Informáticas que acogieron y realizaron exitosamente los talleres de formación de formadores. Continuamos trabajando de conjunto con la Dirección de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación para dejar todos estos contenidos disponibles para futuras ediciones post-evento que beneficien a otros profesores y estudiantes del país. Les pedimos completar el cuestionario de satisfacción que ustedes han recibido para que puedan acceder luego a sus certificados y nosotros poder contar con sus valiosas opiniones sobre el evento. Nuestro equipo continuará trabajando para asegurarnos de que futuras ediciones sean aún más exitosas. Por esta vez nos despedimos con la satisfacción de haber superado los retos que la entrega de un evento virtual de tamaña magnitud impone. Gracias a todos los expertos británicos y locales por haber compartido sus saberes y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por participar. Hasta pronto. Saludos colegas participantes en la Conferencia de la Enseñanza del Inglés 2021 y el T-Conference 2021. Sin lugar a dudas la conferencia ha sido una excelente oportunidad tanto para los profesores como para los estudiantes de inglés de nuestras universidades por su contribución a la capacitación docente y a la formación de los estudiantes en temas tan decisivos como los de las tendencias y enfoques contemporáneos de la enseñanza del inglés y el marco común europeo de referencia para las lenguas. Más de mil participantes del mes en la conferencia la mitad de ellos profesores y la mitad estudiantes quienes han disfrutado y aprendido de los webinars además de 60 otros profesores que se han entrenado a través de los talleres. Ha sido significativa esta participación. Gracias a todos ustedes por responder a la convocatoria y por implicarse en la participación de ella. Como resultado de esta participación se han actualizado ustedes en temas centrales del evento los cuales inciden en nuestra preparación para mejorar la calidad de la enseñanza del inglés elevando así su motivación y su implicación en el ejercicio de la profesión así como en la implementación de la política nacional de educación en idioma inglés. Con certeza nunca antes habíamos tenido una participación tan amplia de miembros de las comunidades profesionales del inglés del Ministerio de Educación Superior en un evento de esta naturaleza. Además a través de la conferencia hemos podido interactuar con expertos del Consejo Británico y hemos tenido acceso a materiales y recursos de alta calidad que permanecerán con nosotros y serán parte del stock de materiales disponibles en nuestras universidades para dar continuidad al desarrollo de nuevas capacitaciones así como el entrenamiento de profesores, el diseño de programas de estudios y el desarrollo de cursos contribuyendo así a los contenidos de nuestro currículo y de los programas de estudios. Gracias una vez más a la Embajada Británica en Cuba y al Consejo Británico de la Región y de Cuba por esta oportunidad que nos plantea el desafío de seguir trabajando en la capacitación de otros profesores así como en la formación de los estudiantes y nos compromete a trabajar por integrar toda esta capacitación en nuestra práctica docente y profesional cotidiana para continuar contribuyendo a la educación en idioma inglés de nuestros estudiantes. También agradecemos el haber compartido esta experiencia profesional tan significativa con nuestros colegas del Ministerio de Educación así como de la APC ELI y de la ANC ELI. Gracias a todos. Es un honor compartir con ustedes al final de este evento tan útil y productivo. Quisiera agradecer al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación Superior por todos sus esfuerzos y también quisiera agradecer a la Dirección de Tecnología Educativa y las Universidades de Vía Clara, Cienfuegos y Ciencias Informáticas por la plataforma que hizo posible el acceso para todos. Este evento es trascendental. Marca un antes y un después para la enseñanza de la enseñanza del idioma de inglés acá en Cuba. Genera más inclusión y más oportunidades para profesores y estudiantes de inglés a todos los niveles educativos acá. Respondió a necesidades y experiencias y a proyectos anteriores que se han desarrollados entre el British Council, los ministerios y las universidades como ELT en Education, como Mentors in Action. Abre puertas para abordar diversos temas como cambio climático, la diversidad, la economía, incluso relaciones internacionales por la enseñanza del idioma de inglés. No quiero perder la oportunidad de agradecer al equipo pequeño para excepcional del British Council acá en Cuba por todo su trabajo durante 23 años acá y por su resiliencia y trabajo creativo durante la pandemia. Gracias. Gracias a todos y felicidades. Estimados participantes, la conferencia bienal, más que un espacio de reflexión, interacción y aprendizaje sobre temáticas relacionadas con el proceso de enseñanza de la lengua inglesa en nuestro país, se ha convertido en un proceso que, indudablemente, se encuentra en un momento cumbre y tendrá una continuidad inmediata. Por primera vez, hemos reunido en un espacio de capacitación aproximadamente 3,000 docentes del MINET, el 60% de los niveles educativos primaria y secundaria básica, el 30% de profesores de la educación media superior y 10% metodólogos y directivos. 90 docentes participaron en cursos específicos coordinados con las universidades de Cienfuego, Villa Clara y expertos británicos. El evento se caracterizó por la diversidad de formas de participación con el mayor espacio de conectados de forma gratuita a la plataforma del Ministerio de Educación. Fueron también espacios de participación más de 20 grupos de WhatsApp organizados en diferentes provincias, laboratorios de computación de centro, entre otros. El espacio del canal de Telegram tuvo más de 18,000 interacciones, donde los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar con los expertos, exponer sus experiencias y expresar sus consideraciones sobre los temas presentados. Ha sido una agenda muy productiva, con comentarios relevantes e interesantes lineamientos para poner en práctica en nuestras clases, expresó una joven profesora en su comentario en Telegram. Este es el saldo más importante, que los docentes reconozcan el impacto de la conferencia en su desempeño profesional y vean la utilidad práctica de los contenidos. Hoy clausuramos la Bienal y con su continuidad se verá expresada en la réplica de lo aprendido a nivel nacional en febrero próximo, en que es nuestra intención llegar a aquellas zonas y docentes que hoy no han podido participar por problemas de conectividad. La creación del grupo de especialistas de avanzada inglés para el desarrollo será una vanguardia de docentes para seguir impulsando la preparación de los profesores de inglés como parte de la estrategia del Ministerio de Educación para potenciar el proceso de aprendizaje de la asignatura en Cuba. Finalmente, agradecer al Consejo Británico, la Dirección de Tecnología Educativa del MINET, a los organizadores y las universidades por trabajar como equipo cohesionado para hacer de este evento una gran oportunidad. Especial reconocimiento a cada docente que enriqueció la Bienal con su participación y que sin dudas su compromiso está en una mejor clase. Podemos marcar la diferencia. Muchas gracias.